En la tercera cuenta pública de la Municipalidad de Calama, enmarcada en el cumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, fueron detallados los trabajos realizados durante el último año de gestión y los avances de las iniciativas y las proyecciones en inversión para la ciudad. En este momento, por fin, por fin tenemos el financiamiento de la segunda etapa del Parque Las Vegas, lo que es la visita semiolímpica esperada, el velódromo. Por fin tenemos el financiamiento y la construcción que comienza ahora de la nueva incorporación de Calama, como la iluminación misma, estamos hablando, más de 1.810 pesos, el sechocó el cáncer, la Lucía de Paragalama, son testados preversionales que cuesta invertir. Cuando uno tiene experiencia en proyecto, a veces apuesta a 4 o 5 años, pero 2 años, 8 meses, hemos avanzado bastante. Y creo que ha sido un esfuerzo de todo el equipo municipal a través de las corporaciones. En la cuenta pública también se destacó el avance en materia de seguridad, integración y rescate patrimonial, además de los emplazamientos de nuevas infraestructuras sociales y la recuperación de espacios públicos, con una inversión apalancada de cerca de 200 millones de dólares, equivalentes a cerca de 210 mil millones de pesos. Destacar con fuerza de que estamos invirtiendo recursos para el centro de un nuevo y docturno también para nuestras personas mayores, nuestros jóvenes mayores. Eso es algo muy importante también poder destacar. Entonces, el estudio público, que ya la ingeniería está avanzando con crece, y el tema de apalancamiento financiero de obras civiles. Tenemos una inversión apalancada de 210 mil millones de pesos, casi 200 millones de dólares, que no es menor. Estamos en el rumbo del desarrollo, sabemos que aún falta. Pero creo que teniendo claridad en este camino de un trabajo mancomunado, donde la mayoría de los posejales han puesto el bien superior que es Calama, podemos avanzar más rápidamente. También se destacó el trabajo de las Corporaciones de Desarrollo Social, Deporte y Cultura y Turismo, además de la Dirección de Desarrollo Comunitario en sus diversos programas, como la Oficina del Adulto Mayor, la Oficina de la Mujer y la Oficina de Formación Laboral, donde realizaron sus proyecciones y entregaron un balance a sus gestiones, las cuales estarán disponibles en el sitio web de la Municipalidad de Calama. ¡Gracias!